Vengo a decirte lo que siento He sido fuerte y por dentro me estoy muriendo No puedo negar que todavía te quiero Es imposible olvidarte pero Vengo a decirte que no puedo Fue desgastante, esta vez fue el último intento Ya no insistas, no podemos ser tan necios Y aceptar que ha llegado nuestro tiempo Tiempo de soltar y de dejarnos ir Es algo difícil pero lo entendí Antes era yo la que quería seguir Pero sin querer lo dejé de sentir Ya está decidido y no sirve insistir Me quedé sin nada, todo yo te di Ahora solo quedan los recuerdos de algo que no fue perfecto Pero que al final me hizo feliz Lo bueno no tarda, lo tuvimos Pero nos ganó el descuido y ya es muy tarde pa' reconstruir Lo intentamos una y varias veces Pero una y varias veces nos fallamos No te quiero herir Sé que si seguimos intentando Nos vamos a ir lastimando Y es absurdo continuar así Porque yo te quise suficiente Ahora lo más inteligente Es saber que esto llegó a su fin Vengo a decirte lo que siento He sido fuerte y por dentro me estoy muriendo No puedo negar que todavía te quiero Es imposible olvidarte pero Vengo a decirte que no puedo Fue desgastante, esta vez fue el último intento Ya no insistas, no podemos ser tan necios Y aceptar que ha llegado nuestro tiempo Ha llegado nuestro tiempo Ahora cada quien va por su lado Buscando el camino para ser feliz Todo lo que soñamos juntos una vez Se quedó en el olvido y es mejor así Si fue mi culpa, si fue la tuya, no sé Si fue el destino o si fue el tiempo, tal vez No es necesaria una razón, esta vez No hay más motivos para explicar el porqué Vengo a decirte lo que siento He sido fuerte y por dentro me estoy muriendo No puedo negar que todavía te quiero Es imposible olvidarte pero Vengo a decirte que no puedo Fue desgastante, esta vez fue el último intento Ya no insistas, no podemos ser tan necios Y aceptar que ha llegado nuestro tiempo